La Paz de las Montañas Con locura y equilibrio te amaré Con las rabias de mis años, como me enseñaste a ser Con luz de carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido La la y la y la la, la la y la y la la Porque así me he decidido, te amaré La la y la y la la, la la y la y la la Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente La 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 y la y la la, la 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 y la 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 Seguirá siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque quede un poco reto Enseñarte lo que fue Seguirás dentro, muy dentro y te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La 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 y la y la 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 y la y la la A pesar de todo siempre, te amaré Y a pesar de todo siempre, te amaré Y a pesar de todo siempre, te amaré A pesar de todo siempre, te amaré Ahí nomás, pues muchas gracias, gracias